O sea, señor, ¿qué pasó? No podría decir, por favor, estaban con la cámara de la televisión que se sabe qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Cómo dice? ¿Qué pasó, señor? No sé si usted no me escucha bien o qué tiene en la cabeza, pero no hay que saber qué pasó, señor. Si me andas a preguntar, después de periodismo... ¿Qué? Mira, me gustaba y yo pensaba qué pasó, pero a mí me quedó, me quedó el coco liso, ¿eh? Yo no, 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 yo pensaba, no sé, yo sé qué pasó. Pero le quedó el coco liso. Me quedó el coco liso, me quedó el coco liso. ¿Qué te quedó? Liso, el coco liso. ¿Dónde es el coco liso? El coco liso, pues tío, déjate mucho gusto, ¿cómo está? Bien, bien, bien. ¡Vámonos! ¡Vámonos!